Buenas noches No es que sea el alcohol la mejor medicina Pero ayudo a olvidar cuando no ves la salida Hoy intento buscar que todo valiera aunque no te lo creas Aunque a estas alturas un último esfuerzo no valga la vera Hoy los sueños de pueblos se caen por las escaleras Y tras varios tejidos las tumbas se pasen por regresar Sueños de abridos vio, reñoros de mi carretera Y en las manos de mi novia, me guardo el espalde Ruedo por el colchón de mi cama en la derecha Es la mejor solución para el dolor de cabeza Hoy intento buscar que todo valiera aunque no te lo creas Aunque a estas alturas un último esfuerzo no valga la vera Hoy los sueños de pueblos se caen por las escaleras Mientras veremos esos bases en la derecha Y en las manos de feblos se vuelven a la derecha Hoy te intento jugar Toda mañana siento que lo creas Aunque a estas alturas Tu último esfuerzo lo hagan a ver Hoy los buenos esfuerzos Se tratan por las pescaderas Y tras bañosequinas Tu un copper solo regresas Y tras bañosequinas Tu un copper solo regresas Y tras bañosequinas Tu un copper solo No regresar No regresar Que el agua y el sequía Después de más que el sol no regresar No regresar